Hola, mi nombre es Jasper y después de estar unos cuantos meses usando Manjaro me he pasado a Endeavor OS. Mi cambio tiene sus razones y las razones son bastante interesantes y me gustaría hablar de ellas y ver si soy capaz de recomendar esta distribución a todo el mundo y si no es así, ¿por qué? Así que con tal de explicarlo todo, este vídeo va a ser bastante largo y va a estar dividido en bastantes secciones. Veremos cómo se instala el sistema operativo, la experiencia en general después de instalarlo, etc. Un mini tour para ver cómo son las cosas y cómo está todo puesto. Y entre algunas otras cosas también hablaré de la conclusión. Ah, y casi me olvido, pero para el final del vídeo también veréis mi ordenador, cómo lo he puesto yo todo, qué extensiones tengo y todas estas cosas. Bueno, entonces ya he iniciado el disco en vivo y lo primero que tenemos es una ventana que nos dice ya todo lo que tenemos que hacer. Incluso te permite cambiar la resolución de la pantalla por si estás teniendo algún problema con eso, que a veces es bastante típico. También vemos que me ha metido en un escritorio de XFCE, que tiene sentido porque es un escritorio bastante liviano y para ordenadores que van muy lento está bastante bien. Es básicamente para que el instalador funcione bien en todos lados. Y también porque XFCE es el escritorio por defecto de Endeavor OS. Pero bueno, nosotros queremos instalar, así que le damos aquí a empezar el instalador. Y ya vemos dos opciones, online u offline. Esto es bastante interesante porque el método online te deja escoger tu escritorio si XFCE no te gusta, pero offline te instala XFCE y todo lo que ya ellos han decidido, digamos. Pero bueno, yo no quiero probar la versión de XFCE, quiero instalarme la de Genome, que es la que voy a instalar, así que obviamente le doy a online. Así que bueno, pasemos rápido por el instalador para ver qué es lo que nos ofrece. Voy a poner todo normal y corriente. El teclado, las particiones. Aquí, bueno, esto es una máquina virtual, así que simplemente voy a borrar todo el disco porque, bueno, no hay nada a borrar. Está muy chulo esto, te deja cifrar el sistema. Esto para portátiles está bastante bien. Y aquí venimos a lo interesante. Esto es lo que me gusta. No sé si es muy único de Endeavor OS, no lo he visto en ningún otro lugar. Así que voy a obviar que es bastante raro. Que es que te deja escoger qué quieres instalar, qué es lo que quieres poner, ya sea escritorios o incluso kernels. Puedes añadir más kernels y después, cuando inicias el ordenador, te deja escoger cuál es el que quieres. Haremos la prueba, así que voy a instalárselos. Y obviamente voy a escoger Genome porque es mi escritorio de preferencia. El tuyo puede ser KDE, XFCE, lo que sea, y vosotros escogéis y ya está. Pero también hay muchos otros escritorios. Y3 Window Manager, Mate, Cinnamon, Buji... Bueno, muchísimo, creo que... Bueno, no todos obviamente, pero la mayoría más conocidos están aquí. Después tenemos soporte para algunas impresoras, que esto para portátil es perfecto. Y bueno, obviamente si tienes una impresora de esta marca en tu casa, pues en tu sobremesa también. Algunas cosas de accesibilidad que no se las voy a poner. Más soporte para impresoras. Y pues realmente aquí ya no habría que hacer nada más. Ya le he puesto todo lo que yo quiero. Obviamente esto depende del usuario. Vosotros podéis venir aquí, escoger lo que queráis y le dais a siguiente y ya está. Aquí te hace un pequeño resumen como todos los instaladores populares y ya está. Le damos a instalar, instalar ahora y se pondrá a hacerlo todo. Ahora, esto obviamente es una máquina virtual y pueden hacer algunos cambios para que las máquinas virtuales vayan más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Yo al instalarlo en mi ordenador y en mi portátil he visto que va rapidísima la instalación. Muy rápida. Y claro, no podemos hacer esa prueba porque una máquina virtual depende de muchas cosas. E incluso hay veces que las distribuciones aplican algunos cambios para que vaya mejor automáticamente. Está muy chulo esto. Vemos aquí una terminal con todo lo que está haciendo. Ahora mismo está instalando un montón de cosas usando Pac-Man. Que por si no lo sabíais, Pac-Man es el gestor de paquetería de Arch por defecto. Pero bueno, ya se ha instalado el sistema. OBS ha decidido no grabar el clip, pero como veis ya estamos aquí. Esto es lo que os decía de que te dejas coger el kernel que has instalado. Esto viene muy bien por si tienes problemas de compatibilidad o si eres un desarrollador que esté intentando probar una aplicación en diferentes kernels. En general es algo que es bastante útil y que, ¿por qué no? Yo ahora voy a iniciar con el de LTS porque es el típico. Me gustaría decir que hay un porcentaje bastante alto de personas que ven mis vídeos pero no están suscritos. Así que si tú eres una de esas personas y estás disfrutando lo que estás viendo, considera suscribirte y si quieres también darle un like al vídeo. Me ayuda a mí a seguir motivado y a ti porque YouTube sabe que es lo que te tiene que recomendar. Pido perdón que por culpa de una mala configuración en OBS, algunos de los clips de este vídeo se ven con menos fotogramas por segundo. El audio del vídeo se escucha perfectamente así que creo que es bastante fácil de seguir igual. Pero bueno, perdón. Pero bueno, lo primero que vemos al iniciar el sistema es esta pestaña de Welcome que se puede desactivar para que no aparezca nunca más después. Que viene con cosas típicas que harías al instalar una distribución. Actualizar los servidores, el sistema, cambiar el fondo de pantalla, bueno, cosas así bastante básicas. Viene con algunas cosas más pero realmente nada bastante importante. Esto sí que es bastante importante para descargar e instalar los controladores de NVIDIA, te explican cómo hacerlo exactamente. Y después aquí recomiendan algunas aplicaciones pero bueno, esto no es tampoco muy interesante. Así que nada, cerremos esto y veamos qué tenemos. Como veis es Genome y la única diferencia es el fondo de pantalla que obviamente podemos venir aquí y cambiarlo. No viene con más fondos de pantalla por defecto pero podemos añadir los nuestros sin problema. Y también a notar que viene con Genome 41. Eso llegó a Arch hace unos días. Así que todas las distribuciones basadas en Arch deberían tener Genome 41. Bueno, Manjaro tiene Genome 41 ya por si queréis actualizar. Aunque tenéis que tener cuidado de ver si todas vuestras extensiones funcionan o no. Que hay muchas que se van a romper, muy probable. Pero bueno, veamos las aplicaciones que tienen. Como veis tiene bastante basura pero bueno, es un poco nuestra culpa. Hemos decidido escoger qué era lo que queríamos y yo no me he metido mucho a escoger exactamente qué era lo que quería instalar o no. Así que si queréis tener menos cosas pues obviamente tenéis que revisar. También quiero anotar que viene con esta aplicación que se llama Uso. A mí no me gusta y de hecho va bastante mal. He notado que algunos cálculos no los hace bien. Y las gráficas tampoco son muy útiles. Por ejemplo te muestra solo una media en vez de mostrarte los hilos. Así que yo recomendaría descargarse Genome System Monitor que es mucho más avanzado. Pero tenemos un problema porque ¿cómo instalamos aplicaciones? No hemos visto ninguna tienda aquí y eso es porque no viene con ninguna tienda. Esta distribución es muy limpio todo en el sentido de que no viene con nada. Cosas que un usuario principiante pensaría que son importantes o muy importantes pues aquí les da igual básicamente. Así que ¿cómo instalamos la tienda? Pues vamos a instalar PAMAC que es la más típica para distribuciones basadas en Arch. Y eso se haría con este comando j-s pamac all. Es un archivo de AUR así que va a tardar lo suyo en descargar y compilar todo el programa. Pero bueno este sería el primer paso si quieres usar esta distribución más cómodamente. Mientras eso se está instalando revisemos un poco Twix. Twix viene con Twix preinstalado lo cual está bastante bien porque bueno muchas configuraciones de Genome bastante importantes se tienen que hacer desde aquí. Y si vamos a apariencia vemos que todo es adwaita. Obviamente no hay nada tocado es todo lo de por defecto. Y como no viene con el tema de adwaita dark para las aplicaciones por si el tema blanco nos está quemando los ojos como me estaba pasando a mí. Y por el resto como es de esperar todo es por defecto esto es Genome a secas así que no tendría que tener nada fuera de lo normal. Si estáis instalando esto en un portátil revisad esta página de teclado y ratón en retoques. Es muy importante porque es muy probable que queráis cambiar algunas cosas de aquí. Id probando que es lo que os gusta más pero es muy probable que queráis cambiar algunas configuraciones de aquí para que el trackpad os funcione bien. Y hablando de trackpad esto viene con Wayland preinstalado y a la mínima que inicias el ordenador se te pone en Wayland. Le da igual si estás en un escritorio o si estás en un portátil se te pondrá en Wayland siempre. Así que si estáis en escritorio es probable que queráis cambiar a Shork. Si estáis en un portátil es muy probable que no querráis. Wayland ya está muy preparado y si vuestro portátil no tiene gráfica es decir tiene gráficos integrados es muy probable que queráis usar Wayland y os irá perfecto. Esto es una máquina virtual obviamente no voy a jugar juegos en una máquina virtual no voy a hacer nada para tarjetas gráficas en esta máquina así que me da igual lo voy a usar en Wayland porque sí que es verdad que funciona mucho mejor. Parece que ya se ha instalado PAMAC así que podemos buscarlo aquí y ya lo tenemos podemos descargar aplicaciones y todo como haríamos en Manjaro pero aquí. Lo mismo que en Manjaro mi recomendación sería ir a las preferencias y después en ajustes de terceros activaría esto, esto y esto. Y también buscar actualizaciones de AUR y Flatpak y ya con esto en lo que se trata de paquetería ya estaría todo preparado. En cuanto a navegador viene por defecto con Firefox pero bueno eso es bastante esperado creo que todas las distribuciones por lo menos las más populares otra vez vienen con Firefox preinstalado. Tiene sentido pero si a ti no te gusta Firefox obviamente puedes descargar otro navegador desde PAMAC o desde la terminal mismo. Pero bueno como habéis visto usar la terminal en esta distribución ha sido básicamente completamente obligatorio porque no creo que nadie no quiera utilizar un gestor de paquetes como PAMAC. Aunque no lo utilices muy seguido es útil, te avisa de las actualizaciones, etc. así que no es algo muy típico. Así que sí, para esta distribución usar la terminal es completamente obligatorio. Ah y un pequeño aviso, si vais a usar esta distribución y queréis instalar extensiones al sistema tenéis que saber que Chrome Genome Shell no está instalado por defecto. Tenéis que instalar este paquete. Es muy importante porque sin este paquete básicamente no podéis instalar extensiones de ninguna manera. Por otro lado esta distribución sí que viene con la aplicación de extensiones preinstalada. Y si estos problemas visuales de la aplicación de extensiones no se ven cuando instalas el sistema operativo en una máquina real. Si os soy sincero no tengo ni idea de por qué ocurre. Pero salgamos de los límites de mi máquina virtual y veamos realmente qué es lo que he hecho yo, cómo he configurado mi ordenador y cómo he puesto las cosas. Ya con esta ventana podéis ver más o menos cómo lo he configurado. El fondo de pantalla lo quiero cambiar pero todo el resto me gusta y lo quiero dejar así. Por aquí arriba ya podemos ver aquí algunas extensiones que quizá podéis adivinar algunas de ellas. Pero no hace falta que adivinéis, yo os voy a mostrar qué es lo que tengo instalado ahora mismo. Genome 41 desafortunadamente ha roto algunas de las extensiones que estaba usando pero bueno no pasa nada. Ha roto algunas extensiones que no me importan tanto. Por ejemplo esta extensión de aquí que simplemente lo único que hace es esto. He podido encontrar una alternativa llamada panel scroll así que no me importa. Después otras no he podido encontrar una alternativa como esta de aquí que me deja escoger el dispositivo de salida y entrada desde aquí mismo. Y después algunas extensiones como esta que por defecto no funcionaban y he tenido que hacer algunos cambios para que funcionen en esta versión. Pero todo el resto es bastante normal, no tengo nada fuera de lo común. Tengo Dash to Dock que es bastante típica para tener las aplicaciones aquí abajo. Tengo un vídeo sobre muchas extensiones que me parecen interesantes aquí arriba en donde hablo de algunas de las configuraciones que tengo puestas aquí mismo también. Y después mis aplicaciones las he organizado de este modo. No voy a clicar en cada una de las carpetas porque es aburrido pero os podéis hacer una idea de qué es lo que tengo en cada cosa y cómo lo he querido dividir yo. Una cosa que sí que voy a mostrar es que en esta carpeta tengo básicamente toda la basura que mostré antes. Está todo metido aquí por si en algún momento lo necesito. Y pues así es como tengo organizado mi ordenador. Si queréis un vídeo metiéndome más en cómo lo he puesto todo, decidmelo en los comentarios y puedo intentar hacer algo al respecto. Entonces, ¿qué pasa? Porque esta distribución no ha parecido la más fácil de usar y menos para gente muy nueva. Y es verdad, no es muy fácil de usar. Es una distribución bastante técnica. Pero está bien que existan estas distribuciones porque significa que las personas que no quieren echar todo este tiempo intentando instalar Arch, pero quieren tener una experiencia bastante vainilla, pueden usar distribuciones como Endeavor OS para tener Arch, pero preinstalado con tu escritorio de preferencia. Así que esta es una distribución que no recomendaría a nadie que es principiante. Seguiré recomendando las distribuciones estrella, digamos, que yo siempre recomiendo, que son Thorin, Pop y Manjaro. Pero para alguien que quiere meterse más en el mundo, quiere aprender, quiere probar, quiere romper su sistema y después arreglarlo, esta es una muy buena opción de algo totalmente limpio y con solo un escritorio y que además, bueno, sí que funciona cuando recién lo instalas. Obviamente te hará falta descargar e instalar controladores en algunos casos, incluso en portátiles es muy probable. Y quizá tengas que arreglar uno o dos paquetes rotos, pero es lo de esperar cuando te descargas una distribución que es más compleja, más técnica. Entonces mi conclusión sería esa, yo no recomendaría esta distribución a nadie que está intentando entrar, me parecería completamente fuera de lugar. Pero bueno, esta ha sido mi exploración, mi review sobre Endeavor OS. Si crees que me he dejado algo, déjamelo en los comentarios, intentaré hacer una revisión. Y si tienes ideas para cualquier otro vídeo que yo pueda hacer, también déjalo en los comentarios, porque los leo todos y me apunto todas las cosas que me parecen muy interesantes. También puedes darle un like a este vídeo y si te ha gustado el contenido que hago, también puedes suscribirte para saber qué es lo que voy a estar publicando estas próximas semanas. Pero bueno, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!